bienvenido bienvenido estamos jugando power eso es lo que hay aquí para el itinerario de el power 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 si vamos a hablar de otro juego déjame saber ahora ahora lo único que está rompiendo power de día power de noche power al mediodía mírame no estoy recortado tengo tres días sin dormir bien no me he bañado en dos días no he visto a linda en un par de días y es juguito y agua quiero decir algo no me pongo en grande está pasando trabajo mamá huevo el que hizo power oye el capitán tiene tres días que no se baña julia está llamando a todo el mundo que lo manden a bañar el cuarto la silla de mierda como un panita que tenía una toalla que era como verde al final se puso gris la toalla jugando capi capi que lo que hay que lo que hay que lo que hay power para ti para mí para ver para todos oye yo no sé yo no sé qué es lo que está pasando yo empecé a tratar el juego fue y tengo tres días jugando señores me junté con el capi el sábado y supe que tenía como 24 horas jugando para el y no lo transmitieron sólo en malo mira tengo un ojo malo es y no se sabe señores igual le llevan el carro porque tenía tres días jugando power oye yo estaba echando competencia que vamos a ver acuerde de todo tigre la 1 tica primero y chico no sabe porque no tiene carro vamos a entre capitán y francia otra vez bienvenidos señores damas y caballeros vamos a empezar el juego vino a desbaratar y porque chico no se ve y se perdió en la playa tú sabes tú sabes que hay chico le decían las sombras y soy yo que digo eso me sacan de aquí mira dicen que el capitán mandó a otra gente a buscar a muchachos porque dijo que no quiero parar pero cuando mismo descubre este juego el bebé que nació 18 días tratando de que de meterse a harry play yo no lo he jugado por eso porque tú supiste yo no soy gente que le gusta jugar esos jueguitos y de pájaros pero ya salió del clóset jesús yo estaba jugando porque sólo me hicieron como color duro y que la compré y de mano no jugamos múltiples después 60 y compré la vaina esa que está rompiendo de que como se llama de misterio boté esos cuartos también yo compré juego de que porque el coro va para allá y al fin me quedo solo en este se armó la bulla y vaina con el capitán y voy a dejarme voy para allá el sábado no tengo nada que hacer vengo para acá a editar y a recoger que ya ve que queda poco se me fue todo de ahí y cuando yo miro para arriba hoy no son las 10 de la noche yo duré 10 horas pegado jugando power con estos tigres 12 horas es bien interesante porque es como quien dice lo que poco mantenía que sea en su tiempo verdad eso es lo que por lo que lo que se ha hablado entre la comunidad cuando yo me he metido que está súper chulo que uno se puede coger los pokemon volar arriba y para abajo armar las almas armar su propio mundo todo eso es súper interesante pero cada vainita dura 34 minutos y eso 34 minutos tú estás detenido y los pokemon vienen a martillar y todo contigo que es súper duro como esta gente no lo han demandado no sé ya vendieron 5 millones de copias worldwide cuando fue que vendía en la primera y ahora al otro día creo que ya van por 5 millones entonces 8 por cuánto por 30 que vale ahora cuando normalmente sale a 60 no ha salido oficial no esto es un early access señores cabe recalcar que steam tiene la facultad de poder lanzar juegos en early access que es un early access un juego que no está terminado pero está lo suficientemente completo para que las personas lo puedan ir jugando y eso no representa el juego final esa vaina va que puede cambiar pila y puede mejorar mucho puede mejorar o puede empeorar pero por lo que se ve para mí eso va a ser un game of the year en alguna categoría como un best indie una vaina de esa so este juego literalmente en la lista de steam le sobrepasó a saber pong que saber pong fue un desastre obvio el mundo estaba metido en saber pong para ver qué era cuál es el lío este juego tiene menos de una semana y ya le sobrepasó a saber pong en juego más jugado en steam no por esta esta vaina está del diablo pero yo sé por qué yo sé por qué yo tengo una idea yo tengo una idea de por qué ha gustado tanto lo que pasa es que este juego está representando lo que pokémon que dijo manito era en su momento que es explotación infantil y y vaina de explotación animal sí porque un carajito 10 años le dicen tú eres un hombre vete a cazar pokémon y vete a pedir por la casa ajena vagabundía que vaina de la nación está malito juego por promueve la esclavitud también puede poner los humanos a trabajar también y captura humano black black si hay una cárcel virtual mire lo hay una cárcel y mi dedicación yo no hago eso esa propaganda contra el cap y nunca una persona un ser humano un ser humano vivo es súper interesante super entretenido yo yo por primera vez estoy fuera de mi entorno y me ha gustado una manera que estoy hasta asustado asustado si no gustó porque se van tan tan rápido y las horas tan rápido ahí que yo yo no me digo que acepto y como que son las siete que son las ocho eso pasa yo he jugado mucho juego así de survival survival y vaina estar duval y por ejemplo uno de ellos y salió hace muchísimo tiempo y es loco ese juego si te agarra olvídate tú aún no se le olvida hasta comer tú estás más pendiente de dar a de comer al jugador tuyo que tú comas tú mismo el respeto que hay en la base mía y en la casa mía antes de entrar a esta zona las reglas de la zona el capitán tiene un vuelo directo a cano chapetón y lo canceló estamos hablando de power world tiago la chica a mí se me olvidó mira lo incómodo que está esa casa no puedo gozar por la palota señor esto es una casa de un hombre aquí no hay mujeres aquí para que quieran estar aquí y gozar mira todo el dinero que yo tengo aquí y así se me tengo guardado y dios mío mi amor tú quieres una casa tú quieres una casa así mi amor mira o quiere un apartamento así o quiere uno de estos piñeros como que se le baja el volumen este hombre es diablo mira tú quieres una casa así mami o quieres una cerveza cuál tú quieres yo me quiero saber qué va por encima de la casa qué va por encima de la casa capitán aquí es que yo jangueo con los tigres míos mira aquí yo me pongo en el caballito aquí abren casa aquí mira te digo algo cuando esta gente comience a implementar cuando esta gente comience a implementar las microtransacciones me va a hacer un éxito rotundo me van a quitar todos los telitos el capi primero que va a dejar hasta la teleta anoten hoy 22 de enero anoten hoy 22 de enero estamos frente a un juego que posiblemente sea el que supere a Fortnite en tema de microtransacciones a lo largo del tiempo si se mantiene no sé bro porque pensaron lo mismo con Ark y pensaron lo mismo con Baja no, 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 el problema de Ark es que tú no tienes Pokémon señores, ¿quién en su sano juicio odia Pokémon? ¿quién? ¿quién? yo te apuitaban porque lo tienes de clavo Nación Nación yo te estoy diciendo algo Nación el Play 5 es basura oye el juego no está para Play 5 ese juego no va para ningún lado es que loco es que loco hay más jugadores de PC tú no viste el podcast entra al podcast entra al podcast de ayer entra al podcast mío que hice ayer el capítulo que ha grabado y vas a ver el tema de las ventas del 2022 es que Play 6 las consolas representan nada los ingresos realmente ahora mismo el gaming es PC y móvil es así te voy a decir una cosa si yo se atreve implementado en móvil eso va a ser un éxito rotundo está igualito para móvil y también no pegado y otra cosa que hicieron fue los mods ya hicieron un mod de Pokémon que probablemente que por eso le den su yo le doy su mano para que le pongan para que le den el Nintendo se va a bajar si se dice yo creo más que Iván vuelva a tener pelo negro que a que Power sea successful no va a cambiar en ningún mundo porque no están Play 5 Play 5 nadie juega a eso eso es lo más juega Play 5 juega tú Play 5 es Play 5 es lo que está señor hay gente comprando eso para jugar esta vaina la gente que tiene visitas están en los lados están en todos lados están en todos lados oye una máquina te la diga afuera y tienes más de 8 millones dos semanas le doy dos semanas sigue esperando a Grand Theft Auto ahí 2026 sigue esperando mira lo atresado que tiene en la cara mira porque no puede jugarlo él está loco por dentro no me interesa Fortnite pero yo voy a jugar a ser un Fortnite ¿cómo que no te interesa? bueno yo voy a construir Iván mira Iván diga que no le gusta el juego hay que ser hay que ser sincero y hay que ser serio tú sinvergüenza bien usted lo que sinvergüenza oiga dos semanas lo que pasa que yo estoy con VL con la razón que el capitán no vendió hardware igual no no pero hardware el juego me ha vendido en el 2023 tú quieres que haga se ganó toda la vaina ¿cómo que yo te vendí? yo gocé mi juego más que el diablo sí yo también nunca lo vimos jugándolo nunca lo vimos jugándolo yo nunca jugué con él yo estoy yo tengo un stream de 48 horas jugando el juego cuando salí jamás tú y los durmiendo mentira oye Dora jugando y 46 durmiendo ese chiste barato no va a funcionar porque tú ese manito bien ché Dora jugando y 46 durmiendo mentira del diablo mi juego favorito mi juego favorito mi juego favorito Clash Clash más de 400 dólares eso es un problemita que yo tengo yo no le doy ni un peso a D&C a Skin yo además compro de que yo compro el juego ya yo no gasto ni uno más en el juego si vino con un proche me lo puse pero si tú quieres jugar otro mundo más tres pesos negativo usted tiene que darme ese mundo en la vaina conmigo no ya yo lo pasé tú tienes el handheld ¿no es verdad? stream there vamos a tener que comprarse la How We Do en el steam para ver si funciona si funciona funciona eso se quedó en casa How We Do ¿por qué tú no tienes juego? tú no tienes juego porque tú tienes miedo que no te vaya a gustar yo nunca voy a ir cargando otra cosa no está con lo duro How We Do no va a editar si yo casi loco con ese quejo oye How We Do tú eres mío How We Do si tú quieres juegos habla por tu boca tú quieres juegos o tú quieres una CDB ¿qué tú quieres? yo lo voy a comprar ahora mismo ¿qué tú crees? ¿tú crees que hay más manito que está aquí? ¡eh Capi! el Capi y antes la gente de él me cuida me cuida yo no voy a ir yo estoy peleando hay cheques míos todavía de Manito Gaming es malo él lo compra y después me manda el Vila a mí pero hey tú querías ser jefe Manito Gaming no tiene la cara mía y tiene la cara puyuda tuya ajá bueno yo las mujeres ahí está Mama Gaming ya ustedes saben denle su golpe si How We Do compra ese juego en un mes no le edita a ustedes por un mes durará el sin editarle How We Do How We Do yo conozco a How We Do How We Do no me ha jugado ese juego How We Do tiene todo juego How We Do tiene más juegos que el Invis oye esa librería que tiene jugar oye lo que pasa es que es How We Do si es Bru How We Do es un tigre que se ha ropa y apaga la luz y se pone escondido en el cuarto mira How We Do mira Perulo mira Perulo ¿cuál es Perulo? pero mira la sábana esa es la Huidu ya un tigre ya un tigre acuérdate muchacho tú estás loco mami estoy viendo una película eh el diablo a Huidu tú tienes que botar la basura por la mañana mami el papi lo vas a sacar espérate y después coge un break tú sabes para qué ¿verdad? el señor 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 no, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. el señor yo lo compro, cómpralo tenemos un par de servidores ahí nosotros estamos ahí metido todo ayudando a todo el mundo a subir de nivel el capitán el capitán anda a su lado tú sabes volante haciendo pajarería yo, Ichigo yo, Ichigo Merlin Chef y Mama Nembe estamos todos en el mismo servidor lo que si usted entra tenga cuidado con Ichigo tú le enseñe un Pokémon y él va y lo agarra no, no way bro tú es mentira bro no, no el otro día y anoche a medianoche como la cuarta mañana estaba divariando y estaba diciendo para verdades y dijo que cogió el pokémon tiene una caja que tú no lo iba a encontrar oye que tú puedes dejar los pokémon tuyo ahí en la base para que tiren fuego y construir porque hay que moja mata yo moja no tengo cuidado con gente que está el nivel más grande y lo agarra le di armadura le di algo le di flecha para que buscar el pájaro para que pueda volar para que yo entro un servidor si no me van a dar eso el servidor mío yo sabía que si van se metí en ese vídeo me lo voy matando y ellos se van a dar para que la persona de este desfavorecida le va a caer estaba en el robo te jodiste hay la computadora sirve no está bien vámonos ya vámonos para otro tema por favor nación gamer háblame de gaming esa gente están botando gente a dos manos bueno ahora mismo está así en la oficina de ellos en 2026 y power salió ya realmente la tendencia que te pone a buscar desde el año 2022 la tendencia es a la cancelación prácticamente de casi todos los estudios estudios y empresas como por ejemplo cuando tú ves que amazon despidió un 10% tú tienes empresas como activision que también cancelaron casi creo que fue un 20% esta gente del estudio como que se llama el estudio este que se cerró recientemente que compró sony el plan es que lamentablemente la industria del gaming hoy en día está viendo muchos recortes y es precisamente por el tema del consumismo de que lamentablemente quiera lo no hay una deficiencia de calidad a la hora de crear juegos no están las mismas calidades de creación de juego la gente tiene falta de imaginación digo yo está bien dicho nación ya no es prácticamente lo que se están haciendo un juego con otros copiándose uno con otro pero no existe eso que puede ser la fórmula principal de nintendo aunque uno quiera decirlo no nintendo con su teoría del año 2012 con su pantallita que no se ve ni hd le está funcionando su gameplay que vende nación explícame a mí en ese formulario tuyo como tú hablas macanamente así tenemos 15 años pidiéndole a pokemon que haga esta vaina que hizo power porque el pokemon no lo hizo y ahora que salió power están ellos llorando y quieren hacer una vaina así porque ellos lo que pasa nintendo nintendo no es que hace el juego de la franquicia que más ha vendido a nivel global en el mundo se llama pokemon pero que pasa pokemon no desarrolla sus juegos se lo pasa game freaks que la empresa que lo desarrolla game freaks se ha encargado de joder la saga pokemon porque cada día más están lanzando juegos peor tú le ves los pixelados los cuadros te cortan los ojos mirando el juego en cosas en switch tú te pones a jugar el último pokemon que salió el pixelado que tiene el pikachu te saca un ojo de lo mal que se ve si ellos hicieron un buen trabajo en la pokemon scarlet violet o sea fue una basura muy buen trabajo el de test y pica es una basura entonces lamentablemente game freaks no es culpa de nintendo ni pokemon eso es culpa de game freaks como tal que lamentablemente ellos son los que tienen el 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 mi madre oh shit me habla ahora lo voy a poner al lado yo digo esto yo digo esto yo digo que nación tiene razón el aspecto de que ya los juegos es una copia otro de otro y por eso es que nintendo siempre le lleva me va a llevar la milla con la milla pero estamos nosotros los viejos que lo que nos queremos es a junta 4 y decimos la palabra y habla de paja y todo y tira tiro y esos son los juegos que uno como que dice crece en las comunidades y también en los pago lo digo leyendo esa vaina también eso tiene su propia comunidad pero a nintendo y a pokemon bueno que le pase a esta altura de tiempo lo que pasa es otra cosa también hay una vaina que tienen los japoneses ellos no cambian mucho su fórmula que le está funcionando realmente vamos a hablar de uno sencillo final fantasy tiene 500 años tirando juegos y esa gente no se caen no de ninguna digo tan en tan en quiebra casi es cuarenis la verdad es que yo lo veo cerrando vendiendo próximamente es cuarenis porque tú sabes porque tú sabes que esto ha morido y estas relaciones digo estas relaciones que están teniendo xbox con escuarenis me crea mucha perspicacia porque microsoft tiene su cuarto y definitivamente escuarenis está atrás de bucar inversión y no se lo va a dar sony no le va a dar lo que le pueda a microsoft que está claro microsoft has way more money de sony es así en la realidad de la vida microsoft yo creo que la única empresa que puede hacer un toyo de granar millones y no pierde no como como la serie de halo que di que a nadie le gustó y viene una segunda temporada y me invito exactamente quien la está viendo el hijo del dueño el hijo del dueño a él le gustó papi me gusta sí dale la segunda parte cuánto es mira para acá como que entra la gente hay uno hay dos hay tres son 60 son 60 los un saludo para juego a nadie están mis canal de youtube por ahí lo pan i'm not going to say nintendo uh-huh they put the pokemon company on blast like on notice they put them on notice i'm gonna tell you right now i get why i get why nintendo or pokemon doesn't do a game like this because they're they're kids like they they aim for the kids but us that we grew up with pokemon when it first started i think everyone here remembers in the early 90s when pokemon first came out that everyone got the first okay ah para no 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 ¡Suscríbete! 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 Ivan, I had him on red, Ivan, and my dumbass didn't know that it's a special pokeball or a powerball that you have to throw at him to catch it. Yo, I'm an idiot throwing the blue one at him and I'm not catching him, but from level, level 7 and level 35 I got him down to red that I even called Ichigo I was like yo Ichigo come over here because I got him super low Ichigo si te los roba de una vez yo prefiero morirme que llamas Ichigo Ichigo yo lo peleo 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 yo la primera noche cada cinco minutos Ichigo venga a buscarme ¿cuántas veces me fue a boca Ichigo? ¿cuántas veces me fue a boca Ichigo? no es verdad lo dejaba morir lo dejaba morir no damn Ichigo you let him die bro bro en un momento yo no voy a cruzar el mazo a pie a pie a pie porque no tenía ni la vaina para poder entonces ni volar no 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 Iban se está jugando Iban se está jugando loco y eso dura más que el diablo para uno morirse cuando se está jugando iban a jugar atrás de la casa atrás de la casa atrás de la casa en la rigora atrás de la casa me jodí en esa yo te salvé porque tú estaba ahí al lado de la casa en esa yo te recaté ok vamos vamos para otro lado estoy alto de power termina before we go move on this is the reason why power is wave is the way better game because look at the conversation we just had we will never have that conversation you got to push on power no he has to have it in the market that's why capi capi mira capi tú tienes que hey donale una laptop a bien para que juegue mamá huevo en el piso para ya si no lo no para la casa la computadora lo dejo ahí acabando con todo bueno 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 I play it on the PC when I'm on the go I play it on the rock by the rock people yes Jesus sponsor me you could get an open box one in Best Buy for four something ah no I see I don't know yeah but I think this is better than the same I think it's better yes well I got one terabyte in here because I got 500 gigs internal and another 500 another 500 in the next day but I totally recommend it this shit looks dope on power and plays well Jesus if you want to sponsor sponsors yeah when we have termina de hablar de power DUSSasko Seguimos adelante y seguimos que sigue seguimos que sigue seguimos que sigue de la gente para recordarle que 206 sale 2025 gracias el dia de solo 2026 2025 solo para consolas señores recuerden que Rockstar siempre lanza primero en consolas porque ellos trabajan para consolas luego entonces lanza la versión de PC bien hecho bien hecho ¿es que es crossplay? ¿ves que lo he oído? no se ha dicho nada de crossplay y nada de esa vaina, pero en el momento el GTA V no tiene crossplay y no va a decir nada porque todo lo que yo era próxima, próximo tema oye, le voy a decir algo ahora me puso a chequear la estatística después que yo dame streameado en el porquería de Twitch no puede pagar esta renta eso me ha hecho un corte ahí de 100 pesos como a 25 jamás le digo eso estoy casi regado, pagando todo eso las cámaras están haciendo que me nausea peor una movida una movida un cheque ya ahí está como la vaina ok, ya ahí está soy la tuera de este año que es no 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 ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Street Fighter 6 did it, and they did it in a phenomenal way. Tekken is going to take their stab in it as well. It's a great game visually. It still has that Tekken feel, but I won't know until I get the final product. As of right now, I'm hyped. I'm going to get it. I'm going to try to be good at it. I've never been really good at a Tekken game, and I said, I already said that I'm going to try to be somewhat good at this game. I already promised that Bad Platinum that I was going to play this a lot with him, and I'm going to, because Bad Platinum is supposed to be really, really good at this game. El problema con este juego es que este es un juego de nicho, señores. Este es un juego de nicho en el sentido de que el que juega fighting y juega Tekken es como una especie de secta religiosa. O sea, esa gente vive en un culto con Tekken, porque el tipo de juego y la forma del juego, como dice Nimbus, ellos lo pusieron más sencillo, porque ciertamente Tekken no es un juego sencillo. Desde el principio de los tiempos, Tekken nunca ha sido un juego sencillo. Es complicado por la combinación tan variada que tienen entre los personajes, porque usualmente de Tri-Fighter, un personaje y otro, no varía tanto la forma de jugabilidad de uno y otro. En este es totalmente distinto todo. O sea, todo, todo. Yo digo que sí, pero yo quiero preguntar al capitán. ¿Qué dijo ahí Nación? El 25% del poblado está ahora mismo en Desfalco. Tú sabes, en la cuenta bancaria tan negativa. No mejor la media, no mejor la media, no mejor la media. El capitán de Subaira ya te lo olvidó. Yo te digo, la verdad, yo no, 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 yo estoy buscada con el Tri-Fighter. Es que el Tri-Fighter está hecho para el público en general. Y como dice Nimbus, señores, el Tri-Fighter 6 mejoraron muchísimo la experiencia casual, porque el Tri-Fighter 5 lo quisieron hacer muy competitivo y lamentablemente no le fue bien. Entonces ellos entendieron que tú necesitas las dos. Tú necesitas el público competitivo, pero tú necesitas el público casual, que es el que entra cansado, desgranado de trabajar, a tirar un par de partidas. Entonces ellos lo hicieron muy bien, este Tri-Fighter 6. Y en uno de los podcasts, que por cierto estoy en vivo, Nación Gamer809 en YouTube, pueden buscar y validar realmente de que, mencioné que Tri-Fighter 6 va a dar clase, va a dar clase de cómo se hace el torneo de eSport. Pero es que Tri-Fighter tiene mucho dando clase en torneo. Pero lo dañaron con las cinco. Lo dañaron con las cinco, pero ellos tienen, o sea, tenemos mucho tiempo viendo a mucha gente. Sí, sí, sí. Pero con esta yo creo que lo van a hacer aún mejor, porque ahora tenemos más visibilidad en el tema de eSports. No, claro, ahora hay más facilidad de acceso. Y ya las empresas están entendiendo el tema de los eSports. Felicidades a Punto Blanco, que acaba de firmar con los angelinos. ¿Cómo? Míralo ahí. Y se marchó. ¿Cómo? 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 Bueno, Tekken. Para mí no va. Felicidades que le gusta, no me interesa. No, no, que es un juego de nicho, Iván. Yo jugaba. Yo jugaba. Yo era bueno en Tekken. Yo la jugaba. Perdí tres gorras y un perfume. Pero yo era bueno. Yo jugaba con él, era con King. Y a ti que era un super durísimo. ¿Qué te digo? Tekken es going to be a big game, because Namcom es going to support this game. Namcom always supports second, obviously. But they're going to try to support it. It's like what Nacion Gameron was saying. The eSports of fighting games have, with Street Fighter VI, has crossed a level that everyone that's really into that, including me, that I used to, I watch every tournament online. I can know the players, not personally, but I know the, like I follow the players. everyone's been waiting for this level where you win a tournament and that will make your life financially. Sí, correcto. Ahora. Capcom, yeah, now Capcom Cup is what? Two million dollars? If you win? I think so. Sí. That's unheard of. Unheard of. The most you would get is what? A hundred thousand? Two hundred thousand pushing? Two million dollars now? Digo, espérate, acuérdate que tenemos el tema de LOL, que es otro tema aparte, que sabes que es uno per me. Eso es otro tema. Estamos hablando del nicho de fighting games. Yeah, in general. That is different. And you want to know when that's going to really blow up? And I've been saying at the moment they announced this game, two years ago, I didn't know we were going to get to where we are now. ¿Qué es tu opinas, Capitán? Capitán, ¿tú crees que va a generar el dinero que necesitas, Capitán? Yo creo que, tú sabes, Pablo va a romper con todo lo que venga. But the game that's going to take fighting games e-sports to another level and the money that you can win is going to be the fighting game that the League of Legends fighting game that's coming. Oh, Project L. Project L is going to be insane. That is going to be the game that's going to push what we already are in to another level because the amount of money that League of Legends has and the amount of money that players win off of League of Legends, if they put just a little bit of that into Project L, and mind you, the people that are making Project L are the people that started EVO, the Cannon brothers. So they know their fighting games. Okay? So if this fighting game is going to be that good, which so far from what I see is going to be one of the best games, one of the best fighting games I've ever seen. Okay? And they actually put, you know, support and put money in and have big tournaments like League of Legends. Oh, that's just going to blow up the FGC 100%. That game is going to destroy. You know, you want to play with powder. You know what I mean? Nacion me dice mucho que no, que yo hablo mucho de rayo y que si yo que. Pero bro, rayo games is insane. Like the amount of things you're doing in general. O sea, es una locura en verdad lo que ellos hacen. Ayer lo que necesitaba el, señores. 100%. I'm waiting for the Riot MMO, por ejemplo. Right, right games are throwing out so much stuff. That is, it's going to be considered legendary. When they come out. 100%. 100%. Yo tengo mi tema con Riot. Mira la ahí. Exacto, porque el campeão cree que nada más League of Legends. La de BLM, mira la ahí. Por ahí. Y se hizo eso loco. Esa es la nueva. No. Por la otra. Por y se vendí que yo tengo aquí. Yo gaste 900. Estaba en el estado duro. Eso la está duro eso. Paveli. Porque los señores. Él con una mil sesenta lo hace. Yo te eso. Está bien ahí. Diablo, de que me sesenta te pasas. O porque creo que lo que tú quieres. Qué más, qué más, qué más. Señores, la gente de WWE, señores, yo entiendo, y lo dije hace mucho también, que estoy en vivo por cierto en YouTube. Esa vaina de WWE, los 2K, eso debieron dejarlo como un juego, como servicio. Ya va a lanzar la nueva WWE. Toda esa vaina una mierda. Don't you talk shit about WWE, my boy. All those games are trash. Yo creo que toda esa vaina de que 2K25, 2K26, 2K27, 2K27, toda esa vaina no sirve para mí. Es trash. Madden 2K, la mierda. MLB 2K, la mierda. WWE 2K, la mierda. Eso, eso no viene realmente que yo respeto. Porque tú sabes, ya tiene mucho año en la industria y eso, eso para mí es un nicho. A mí no me llaman los juegos de deporte. mira, mira, yo miraba los juegos de deporte. Me gustaban los juegos de deporte. Mira, el problema con 2K, es que lamentablemente lo lanzan año tras año, y lo que le cambia es que le ponen más sudor, para que se vea más realista. Entonces, sí, porque eso es lo que hacen, tiran al Hebron más sudor y más aprieto y en bó. Más ben bó. Ya, Y ellos lo que tienen que hacer. Madden 2019 en el background. ¿Cómo tienen que hacer? En 2014. ¿Cómo tienen que hacer? Un juego por servicio. Tira el juego y comienza a mandar la actualización y vendele la actualización por 15 dólares a la gente cada año. No, I disagree. No. Exacto. No. You want to know what they need to do? They need to stop monopolizing the sports games. That way we could get games again, like NBA, like NBA, like NFL Blitz. Those were good sports games. But we're never going to see, we're never going to see those games because, MVP Baseball, because this, what's the company, the EA, EA has monopolized all the sports games. They have the contract and no one else can use it. So they could do whatever they want. They want to give you a turd, a hot turd, this year, they'll give you another. The same thing with Call of Duty. They have the right. They could give you a hot turd this year, right? Take that same turd, right? Take that same turd, put it in the freezer for next year, lo sacan next year, put it in the microwave, and then they give it back to you and they sell it to you again for, for, for price. como con los Duris, como con los Duris, el segundo juego, fue el segundo juego más vendido el 2023, saliendo en octubre, y se supone que es una mierda, se supone. Esa mierda somos nosotros que apoyamos con los Duris. Exacto. Los que contamos con el juego son los malos. Yo lo compré. Yo no lo compré. No, yo no lo compré. Yo no lo compré. Usted. Pues es una vaina loca. No, el capitán no, el capitán. ¿Cuál es una vaina loca ahora mismo? Mira, mira, ya abusando de ese pobre infeliz yo creo que deberíamos hacer un capítulo especial en el canal de Manito Gaming para pagar la ayuda psicológica del capitán para poder sacarlo de eso que tienen hambre vamos coño vamos vamos vengan a trabajar desgraciado no me voy a ir estoy muteado no tienes ok aquí estamos en grande no me pongan grande coñazo mira cuál es el problema de tu que hay esos juegos como Colo Dury es que los juegos como Tuque son juegos para gente que nada más juegan Tuque hay gente que compra en el juego cada año porque es el único juego que ellos juegan al igual que Colo Dury por eso siempre va a haber un mercado de los manitos de juego hay en todos los manitos de granando hay gente que juegan mal lo que juegan mal solamente compran mal en todos los años sí porque es verdad hay gente que quiere entrar a comentar hay gente al igual que que hay gente como Nimbus que le gustan todos los juegos de fantasía realism y vainas que son fuera de este mundo hay gente que literalmente solo le gusta la NFL y quieren jugar Madden ok y no quieren saber de ninguno de esos juegos de fantasía que tú puedes hacer todo lo que tú quieras para tratar de ganar en la mente a esa gente a esa gente no le importa el diablo ni su primo de quién es Mario y quién es esa gente nosotros tenemos vana que tiene el play para jugar o Colo Dury o Rainbow Siege y lo único de fantasía que le gusta es Mortal Kombat me salió Florentino ok let me ask you guys this does anybody here hate NBA Jam? ah pero mira es uno nega wait wait yo no iba a tirar una foto con el anunciador el anunciador de hacerse el loco hasta que cuando dio que era atacando tío 50 peces yo lo fui sí, sí, no fui bueno ok but why watch this en el próximo RetroWare ya fue tirado he was the guy from NBA Jam y que le iba a decir how we do he's on fire yeah he wanna say some shit of that más de los 25 que tú el lo digo después de los 50 como 15 pesos ok does everyone here hate NFL Blitz nah nah bro ok I have Madden right now ok so because of all those people that you just mentioned Ichigo are the reason why those games are never we're gonna come back and I'm fine and you're fine with that why are you fine with that yeah because I like that because I like that Ichigo nació el otro día y no le importa nada de eso a él le dieron 2k y ya con fle, con fle, con fle nunca se comió un otro golpe a nosotros que nos daban un juguito con los limones de allá atrás de la casa eso es lo que jugamos en NBA Jam pero estos chamaquitos no estos tírenos los que es por dos gorras y un perfume de 25 pesos que decía él no iba a ir ahí y llegaba el otro día los yanquis con un cerquillo él no sabe lo que eso él no sabe lo que él no sabe lo que él no sabe lo que le importa él no sabe lo que le importa en nada de eso tú no ves si soy yo lo hiciera porque ese mi ídolo coño en vez la vaina es que hay que ser realista no están trayendo el juego son entonces lo que nos gusta la NFL no vamos a jugar nada lo que nos gusta el vaquemón no vamos a jugar nada a más se oria esto has to have something play bro they're not bringing the game back porque la i'm speaking just sports game and this is why i have a problem with them ichigo you're right the problem that i don't like is that ea has monopolized it no one else can throw out a basketball game using the nba can not throw out an nfl game because they have it on contract no one else could throw out a baseball game because they have them on contract they could throw out a baseball game but they can't use any other players they can't use any other teams that is what i don't like because if everyone likes madden and you like madden oye dírate por la ventana con tu madden pero let me get a new nba jam game let me get a new nfl blitz but that will never come out because ea will always have a grip on that porque la gente que tu taba hablando is like you said they give them shit they're still gonna buy it because that's what they want to play and that's what they like so why would ea and why would the nba or the nfl or the nhl or the nba or the mlb will ever give it away from ea if they're making all that money for them deja que nosotros santo domingo hagamos una vaina de plaquita tu va a ver vamos en plaquita vamos en plaquita realmente lo único que se regó fue la fifa todos esos juegos de NBA no pero se regó se quitaron la licencia se quitaron la licencia y de la fifa fifa tiene el poder porque los mejores fanáticos del mundo no son como nosotros los fanáticos de fifa si dicen si los de fifa no voy no van no van dejan el estallo vacío hasta que no me le pongan el pañuelito ahí blanco no vamos para el estadio no aparece nadie en el estadio se ha perdido 12 billones de dólares pónganme la vainita del color que ellos quieran y cuando yo lleguen regálenle una pero nosotros no Ichigo you're right I'm not mad at people that play madden put it like this I'm gonna give you a perfect example I shit on Call of Duty all the time you guys know this right I will shit on Call of Duty so much more if EA had a monopolization on first person shooters so how would you feel if they had a monopolization on first person shooters that the only first person shooter that you guys will ever get would be a Call of Duty that means there's no Fortnite there's no not Apex there's no other other shit no Battlefield no nothing because EA has ownership of first person shooters so all you're gonna get is Call of Duty dilo ahí lo que está diciendo Nimble capitán no tú sabes que no hay diversidad y cada vez que tú tienes un fucking cada vez que tú tienes una bola amarilla tan supuesto es la que agarra y ponemos más fuerte y es un chileo que tiene bollo latino y como quieras sale para afuera eso es mi problema Ichigo eso es mi problema repítelo 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 por favor señores el problema el problema principal que dice Nimbus es que lamentablemente el monopolio que tienen las empresas no ha permitido que otras personas otras otras generaciones con nosotros pudiéramos disfrutar de juegos clásicos como el Blitz como los NBA Young y otras modalidades o versiones más divertidas de lo que hoy en día todo el mundo quiere que es simulación lamentablemente eso lo tienen dos compañías todas esas licencias y no la comparten con nadie y no hay nada que uno pueda hacer al respecto si no se mueren no duro si no se mueren me quedaron siendo duro en otras palabras Nimbus yo estoy contigo algunas veces yo quiero comprar el próximo juego de WWE que va a salir con Cody Rhodes y va a salir con Rhea Ripley y va a salir con Bel Air un saludo a Kiki Love un saludo a Kiki Love a los de nosotros lo voy a decir como viene al final de este mes vamos a verlo a mi waspaw de tarde de tarde déjame pararlo déjame pararlo ahí déjame pararlo ahí déjame pararlo ahí y sigo es un falso ay bloque en otras palabras mierda para el trabajo de Power mira donde tiene ese hombre que se murió él todavía mira oh de visión míralo mira mira de de o damas son dos yo lo que voy a hacer que lo voy a botar esto porque ya aquí no va a quedar nada después de esta semana entonces yo no voy a decir más nada mándamelo al curry mándamelo al curry hasta que no me devuelva los pokémon no le voy a dar su foto ay la máquina esa yo me he muerto de la risa con esa máquina tengo fotos let me ask you this let me ask you this you were around with the n64 era right of course ok of course and I know that you're a big wrestling fan I'm not but I know you are right you enjoyed all those wrestling games on the n64 right claro so malcomi classic right yeah versus ECW yeah and WCW ECW hardcore I have them here I don't play them but I have them right now you will never experience that ever in your life again because there's always going to be one fucking disgusting horrible wrestling game they're forcing down your throat that you're going to have to play for the rest of your life I'm not against you Nimbus I don't like the fact that I wanted Smackdown to continue on PlayStation yeah it's never going to happen it's never going to happen no no Smackdown Smackdown was the shake I agree with Nimbus I miss NBA street you're never going to see these no more you're never going to see these anymore you're never going to see these no more you're never going to see these no more never 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 and I still didn't take out hardcore you're never going to see those games anymore because you're going to be you're going to be stuck with one shitty game I'm asking if this game is shitty but you're going to stick with one shitty game every year the same shit but you're not going to let's do it fuck it let's do it quiero decirle que lo hace no sé lo que yo siempre he dicho lo mismo hasta que no aparezca un juego que viene por ahí como player one verdad que tú eso lo que tiene que hacer tú tiene que nacer y tú quieres saber si va a coger la calle si quiero una pelota hay una liga de pelotas para tú jugar ya y juega con otro pelotero que son otra gente no en piscina esta vaina una vaina de escenso de 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 cuando eso salga eso va a ser el final un mundo así los peloteros por un lado lo que corren carro para otro lo que tiran tiro para otra vaina que tú tengo una oye a mí va a tener conectar una máquina y como la mente y fue yo mata y me mata en el pecho no a qué corazón esa vaina put on the chat that new with that new thing that disney developed that is the floor and whatever that you walk oh yeah the gravity don't do something yeah it's 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 the regular floor and you can move in any direction and you stay in the same spot you could slide you could do whatever you want and multiple people could be on it and uh iven you're right there it's already in development i forgot what company it is but they said that they want to do something they what they want to create is something very similar to one while ready player one si 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 vamos a que miente ya no sabe gracias todo por estar aquí pasar esta hora de nosotros gracias el capitán por estar aquí gracias y chico nema el nación how we do mel y mamá game es pre ya todos ustedes que están ahí en vivo están queridos gracias por pasar por aquí los mejores malos pocas nos vemos el próximo lunes i'm a ranch man